El regalo de Navidad se le adelantó a la niña Maripaz Campos Martínez de tres años de edad y vecina de Palmar de Osa. Ella recibió una prótesis que le permitirá mover su rodilla y aprender a manejar una bicicleta, uno de sus grandes deseos. Tanto la pequeña como su madre Jenny Martínez no cabían de la emoción cuando en el taller de prótesis y ortesis de la Caja Costarricense de Seguro Social le entregaron la nueva prótesis que le permitirá brincar, saltar, jugar bola y mejorar su marcha. Según lo narró su madre, la pequeña nació con una malformación congénita que los obligó a colocarle una prótesis cuando tenía un año de edad. Sin embargo, esta prótesis era fija. Con esta prótesis, la pequeña puede flexionar la articulación y cumplir uno de sus grandes sueños, manejar bicicleta. Sus padres analizarán las posibilidades para regalársela en esta Navidad. Esta nueva prótesis se le colocó a nivel del fémur y su confección comenzó desde hace aproximadamente un mes. Una de las características que tiene esta prótesis infantil es que los funcionarios de la institución le pintaron uno de los personajes que a Maripaz más le inspiran. Es una faula que se ve y le gusta mucho. Se trata de una serie animada de dos personajes de conocer los deseos de su mejor amiga. Esta es la prótesis 2117 que coloca este año el taller de prótesis de la CACA Costaricense de Seguro Social, que es el más grande del territorio nacional. Esta prótesis tuvo un costo institucional de 550 mil colones, pero doña Jenny no tuvo que efectuar ninguna erogación, pues forma parte de los beneficios que recibe de la seguridad social. Este taller que pertenece a la gerencia logística nació en 1951 y se localiza en las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios.